Nunca había mandado un audio a esta radio, así que realmente estuve escuchando el programa. Me encanta hacer, felicitaciones, muy lindo. Te quiero hacer una petición, Coqui, si querés. Petición, qué miedo. Si querés, más que todo. Esperá, lo paro. ¿Qué tipo de petición? La petición no se le pide a ver. No, no, digo. ¿Lo escuchamos fuera de aire? No, no, digo, si vos querés, te animalo, podemos volar. Pero si digo que no, y es algo que no tengo ganas de hacer, quedo mal yo. No creo que se le subí. Decimos, uy, se borró las tetas y las tetas, Coqui. Retirate la radio. A ver qué me va a perder. Tengo acá todo comentado. Porque la gente pide, 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 pero nunca más. No, creo que tiene buena onda. Te voy a encantar beso a beso. Escripción de día viernes, por favor. No, no, teníamos miedo. Si hay un tema que le encanta, Coqui, a beso, le encanta. Va por la vida, va por la vida cantando beso a beso así. No, 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 va a decir al aire que le encanta beso a beso. ¿Le hacemos un pedacito? Sí, acá pecho. Arena, 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 corriendo por mi cuerpo. El agua, deslizándose en tu espalda. El viento, rozando tu cabello. Tu piel sobre mi piel, prendiendo el fuego. ¿Vamos a escribir yo? Dale. No, me pongas, me lo pongas. Ya está, la artista ya está. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, a quererte, yo aprendí. Ay, parece si estoy, con el cotorrerío queda hermoso. Con las catas de fondo. Con el cotorrerío. Los cotorros, beso, los cotorros. Los cotorros. Más mensajes a ver. Besitos, mi amor. Explota el WhatsApp, 351-859-0858. Dijo la moda. ¿Con qué? Seguro de Mikey Bobley, la Lopileto. Como les gusta el puterío. Los amigos del Surva que nos mandan acá, sí, sí, están acá con protestas y demás. Nos mandan acá unos audios. Bueno, gracias. No te pongas más de divertirnos. Las catas están a fondo. Preguntale, dice a Coqui, si alguna vez tuvo una propuesta indecente de algún fan en medio de un show. No, porque en general los fans no se acercan. Uno está en el escenario y después ya uno se va al camarín. Puede que entre alguien a saludarte. Hola. No, no, no. No, no, propuesta. ¿O en el baño? ¿Dónde queda? No, no. Por favor. La verdad que no. Capaz que algún mensaje, por regreso. Claro, pero por ejemplo, gente que da la vida por verte. Supone tener un mensaje de amor en medio de un show, ¿no? Coqui. No, nunca tuve problemas. La verdad que no. Muy bien. Que yo recuerde. Gracias a Dios, no. Menos mal, Che. El mensaje. Si hay, Coqui, le pudiste cantar beso a beso. Cántame aventurera para mí, para Julio. Gracias, Coqui. Arrancamos, arrancamos con las perillas. Oye, tipo, soy la rocola del amor. Ay, la rocola. Te quiero y nunca más te regalé una flor. Mala costumbre no escribir en la arena, tú y yo. Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar. Aventurera que no tenga cada cosa su lugar. Aventureros de la madrugada, vamos a estallar. Ay, en un millón de nuevas aventuras en la oscuridad. Mavi es como la tía que no sabe cantar, pero... Tanto que el amor va a estar con los coros de Mavi y la Cobara. Lo tengo de Coqui para Alberto, ¿no? Claro. De esto te dio la Coqui. Claro, es de la Coqui y Alberto. Acá dice, subí fotos, Mavi, quiero ver el vestido. Ya tuvo fotos de Mavi y la Cobara. ¿A dónde las subimos? En nuestro Instagram hay una foto de los tres ahí en pleno... En pleno entrada, en la radio. PLX Pulso 95.1, PLX Pulso 95.1. Sí, 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 poste, poste. Ay, es una Primi total. Sacá peso. Dame más, dame más. A ver si te escucha el sonido, sí. Dame tetota. Ahí está. Dame tetota. ¿A dónde la subo? A tu Instagram. Ay, yo justo encontré la pose. El arroba Coqui Ramírez va a subir la foto de acá dentro de la tuya. A tu Instagram. No sé si está viendo. Se está maltratando este gordo. No, no me digas gordo. Tenemos a Britney. Sí. Se está subiendo, eh. Qué bueno que Coqui se le dé por cantar también el viernes, dice. Tenemos un plus. Los miércoles musicales. ¿Y los viernes de disco? Y los viernes de disco. Ay, pidan. Sí, hoy me agarraron con ganas de cantar. Pidan, chicos, pidan. Vamos, vamos, pidan. 351-859-0858. 351-859-0858. Redes sociales. Entren a mi Instagram, que estoy subiendo la foto de Britney La Cobara. Me da cosa, porque tal que no cuido mucho mi... La papada. La papada. No, está digamos papada. Usted confía en mí. Está bien. Me estoy robando a mí, ¿qué es eso? Tiene Mavi La Cobara. Aquí, en un ratito llega el siestero de Coqui. Sí. Bueno, con estas puntitas van entrando en calor, mirá. ¡Muy! Y ahora les vamos a mandar... No sé si me senté bien. Le puse un efecto antipapada. Y le puse un efecto... No, muy diosa. Antipapada. Le bronce un poco. Ahí está. ¡Muy bien! Y me hacía falta un poquito de bronceado. Ya está. En arroba Coqui Ramírez en mi historia. Ahí está. Vamos todos ahí. Bueno, nos pueden seguir también. Acá dice... Díganla... Los Instagram del equipo de la radio. Bueno, Coqui Ramírez... Arroba Undemian al aire. Sí. Arroba Undemian al aire. Así de medio difícil. Mavi La Cobara, como suena. Mavi La Cobara. Todo con B corta. Con B corta. Y yo Coqui Ramírez. Y Coqui Ramírez, por supuesto. Y en la... Arroba Bela González. Bela González N, ¿no? Muy bien. Bela González. Perfecto. Y PNX Fullson 95.1. Bela la González. Bela. 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 Bela, nena. Bela. Bela vos. Bela. Bela de PNX. Con la primera voz.